Para Sonora Explosiva es un verdadero honor compartir nuestra música. Traemos el siguiente mix, 11 explosiones bailables para que la disfrute. Gracias Musical 10 por apoyar al artista nacional. Y de nuevo, Sonora Explosiva, con más sabor a tu mía. Explosiónate con tu labor, mami. ¡Anda! ¡Epa! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. Pero tiene que cantar. Se meta la pierna y la vuelva a sacar. Se meta la pierna y la vuelva a sacar. Se saque la pierna y la vuelva a meter. Me, 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 me Se apunta la blanca, se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negra y se apunta la blanca. La Biblia Por ahí cuentan en el barrio que Mariquita al fin se casó, que conoce un millonario que quise llamado Napoleón. Que la conquistó con joyas y le compró carro nuevo, pero él tiene un gran problema que no lo arregla el dinero. Ya tiene setenta años, el pobre don Napoleón, y que en la noche de boda, parece como acusión. Mariquita preocupada, a la poche o al dolor, pues ya son más de tres meses y en las noches no hay función. Le hicieron radiografía y el estro del corazón, y al tener los resultados, esto le digo el doctor. Oye Mariquita, que tremendo lío, ¿por qué no te buscas otra chica? ¡Ay no! Rica melodía Si quieres bailar hasta cumbia, no te quede allí parado. Coge tu pareja y baila, bien apretado. Coge tu pareja y baila, bien apretado. Si quieres bailarlo, si quieres gozarlo, ay María, báilalo muñeca. Báilalo, báilalo muñeca, báilalo muñeca. Yo no quiero ser esclava de tu vida, no quiero ser esclava de tu amor. Yo no quiero sentir el alma herida, al dejarme cuando más esté querido. Siento miedo que algún día tú me dejes, y presiento que algún día tú me olvides. Te tiré del corazón desesperado, sentí el frío con mi amarga soledad. Esta noche, yo seré de mí, entregándote toda mi vida. Te daré mi ser y mi corazón, si estás aquí en día tú me dejes. Esta noche, yo seré de mí, entregándote toda mi vida. Te daré mi ser y mi corazón, si estás aquí en día tú me dejes. Qué sabor, sonora explosiva. Te daré mi ser y mi corazón, si estás aquí en día tú me dejes. Te daré mi ser y mi corazón, si estás aquí en día tú me dejes. Te daré mi ser y mi corazón, si estás aquí en día tú me dejes. Te daré mi ser y mi corazón, si estás aquí en día tú me dejes. Te daré mi ser y mi ser y mi ser y mi ser y mi serás aquí en día tú me dejes. Y junto con la sola explosiva... El amor que te ofrecí fue noble y puro, cuando menos deberías considerar que las cosas que te di siempre recuerden los momentos que solíamos pasar. Juntos recorrimos mil caminos, juntos de la mano bajo el sol. Juntos en la noche y en el día, y juntos haciéramos tu y yo. Juntos recorrimos mil caminos, juntos de la mano bajo el sol. Juntos en la noche y en el día, y juntos haciéramos tu y yo. Música Urgencia, urgencia, busca con urgencia un hombre bueno, dulce amable, muy sincero, y que quiera de verdad. Música Música Si hay alguien que sienta que se haya interesado en la propuesta, se le da por recompensa un amor muy especial. Y si por dar amor ha parecido, basta que sienta lo mismo que mi pobre corazón. Música Urgencia de amor, 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 urgencia de amor, urgencia de amor, 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 urgencia. Música Música Baila y gusta con la explosiva. Música 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 Música